La pelota va a picar un Texas El tiro va primero, el tiro Hace rato desgraciado con 21 Le tira a Papaso Grande Por el izquierdo, atrás, en un fin La bola, se fue el control Viene Guillermo Avilés Se va el hombre para la segunda Cubra el torpedero, entierra el tiro Le llegó sin problemes el gol de primera Y cada vez armas más científicas En cuanto al estudio del pitcher Al tiempo Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.